No, 30. A partir de los 30 sentís que un poco se empieza a... ¿Qué? Sí. ¿Estás loca? Clave en mí fue tenerlos antes de los 35. 5 después de los 30 hubiese sido más difícil. No, 5 después de los 30 no, pero... Sí, porque el cuerpo no te vuelve. ¿Y no van a tener más? No. ¿Por qué vos sos un poco conejita? No, no. A mí me encantan. Yo si fuera por mí, sí, pero él no. Él hubiese tenido solo una, Francesca y basta. Y la chiquita la negociaste. ¿La negociaste porque vos querías? No quería, yo sí. Yo hubiese querido hasta uno más, pero no, él no. No, porque nosotros vamos siempre para todos lados con los nenes, nos movemos como en bloques. Si son las familias, las familias. Es terrible. Nosotros donde vamos, vamos con los nenes. No sé, un acto de presencia, vamos con los nenes. Ay, mi amor. Para todas. Pero con los más grandes... También. Igual las hacen faltar al cole. Se quedaron medio ofendidos que no venían. Les mostré los videos, pero ya habían estado con Susana de chiquito. Sí, de chiquito. Entonces, bueno, se quedaron contentos. Oíme una cosa, ¿y ellos van también los más grandes o van al cole? Si viajan o van a otro país o... Bueno, ahora, por ejemplo, dos días faltaron. Pero ellos era venir a ver a la selección argentina. Le digo, no sé cómo tienen este sentimiento por la bandera argentina. Qué suerte. Porque crecieron en Italia. Pero la verdad que ellos, decís Argentina y es bueno, es la familia. Claro. Venir a... Por supuesto. Y nada, están felices. Ay, qué suerte. Que tengas una familia tan grande, tan fabulosa. Y vos cocinas... Bueno, por supuesto que tenés muchísima ayuda. Pero hacés también una gorda, hacerme las milanesas. ¿Las hacés vos? Sí. Cuando... Sí, él también cocina un montón. ¿En serio? Ahora estamos con el papá, que también me acompañó, que cocina. ¿Con el papá de Mauro? De Mauro. El que viene de visita en algo nos tiene que ayudar. Ah, viene de visita ahora. Estaba de visita con nosotros en Italia y viajó con nosotros para Buenos Aires. Así que nos cocinó, zafé la cocina. Fíjense que como cocinan los hombres ahora es increíble, ¿no? Y Mauro también cocina muy bien. Pero sí, cuando le tengo que cocinar, le cocino. Yo no tengo problema. Ay, no.